Viene tu Vallejo, ¿eh? Si yo estaba con esos videos que no... Me pasó igual, las historias de Estatucano, yo a... Solo vine a coger... Me vine 5 días en la semana y vine... Pues así, me he pasado. Era el primer día que vino el 7 de Sábado, sí. Pues vine un día, cogí, por ejemplo, el Catá, el Yeti Dat y el Sábado. Pero ya vine, cogí. Era el inglés, cogí. Era el inglés, cogí.